Sí, la verdad que esta es una de las partes más lindas porque, bueno, es como el fruto de todo el esfuerzo que hicimos y de todo lo lindo del torneo, que, bueno, es poder ayudar a la gente del hospital y, bueno, bermudas y remeras es lo que necesitaban y, bueno, Janina Ramazzotti nos dio una mano para que podamos conseguir excelente calidad y excelente precio también. Gracias, Julieta. Javier, bueno, una cantidad importante, ¿no?, de remeras, de bermudas, las que han podido adquirir con lo recaudado, ¿no? Sí, la verdad que sí, son 50 conjuntos y que, bueno, fue también gracias a los sponsors este año que fueron Palmesano, BTA, Bonafe, ADK y Alfajores 4.3 que, bueno, gracias a ello pudimos atraer a Guillermo Bértola y a Cecilia Villagioli, por eso hubo convocatoria de todo el país, de las postas americanas. Así que, bueno, fue redondito y cerró bastante bien. Chicos, felicitaciones, realmente. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Bueno, también agradecer a Cristina que también colaboró en un montón en el torneo y vinieron a hacer el apoyo médico, sería. Muy bien. Bueno, estamos con la encargada del área de salud mental, doctora Merlo. Bueno, ustedes habían visto la necesidad, digamos, de estos conjuntos de ropa para los chicos de salud mental. Sí, es lo más práctico. Nosotros tienen la compra que siempre se hace todos los años, pero, bueno, siempre viene antes, digamos, en velocidad lo que ellos aportan y es lo más práctico para usar y lo que más por ahí se necesitaba porque tienen eventos o tienen algún lugar y, bueno, van bien prolijitos. Así que, bueno, ya van dos años que los chicos están bien presentados, que por ahí es bastante complicado porque, bueno, porque tendría que entrar por todos los meses esta cantidad, porque los chicos al ser tan especiales por ahí la ropa se deteriora más, se pierde, la dejan en cualquier lado. Entonces, bueno, eso hay que renovarlo permanentemente. Y nos viene en una época que empieza el calor y que, bueno, que lo importante es eso, que nos gusta que los chicos salgan bien vestidos. En general, nos manejamos con la ropa que dona la gente, otra, la compra que se hace desde el Ministerio y, bueno, esta es la ropa de velano que ya se está haciendo una costumbre. Nos vamos a malacostumbrar que en esta época venga esta ropa que nos viene bárbaro. Entre tanto, la Presidenta de la Cooperadora del Hospital Ceballos, Marcela Castaña, dio detalles de la realización parcial de la transmisión radiofónica solidaria Un día para nuestro hospital, que debió ser interrumpida a raíz del vendaval desatado en la tarde de ayer. Para nosotros es positivo. Si bien no muchas de las actividades ayer las pudimos cumplir, lamentamos que la gente no haya podido ver la actuación del ballet de San José de la República Oriental del Uruguay. Pero, bueno, el balance está siendo muy positivo. Los bingos están en un 90% vendidos, así que solamente resta que durante la semana se siguen vendiendo los otros dos bonos, que es por la cámara de fotos y por el set de jardín, que ambos regalos han sido donados por casas de Belville. Nosotros, ante la situación climatológica que se estaba anunciando, decidimos suspender el evento, por lo cual se traslada toda la parte de actividades, no así la transmisión de la radio, para el próximo domingo, a partir de las 19 horas en las planadas de la municipalidad. Si bien nosotros vamos durante todas las semanas, vamos a ir chequeando cómo está la situación climática, ante la posibilidad de que volvamos a tener mal tiempo, directamente lo vamos a estar haciendo en algún lugar cerrado, porque el próximo fin de semana tenemos que sortear sí o sí el bingo, porque ya después tenemos todo el tiempo de las festividades. Bien. Marcela, ¿querés destacar la ayuda, digamos, la colaboración, la donación que hizo la farmacia al hospital? Sí. Nosotros, justo en el día de ayer, teníamos que firmar un acuerdo de colaboración que va a ser realizado con la farmacia moderna. El mismo consiste en un acuerdo del redondeo en las compras. Bueno, a raíz de este acuerdo, la farmacia moderna ya nos donó 30 cajas de medicamentos, que es un aporte muy valioso por la cantidad y por la parte monetaria. Si bien también hemos tenido de la comunidad algunos aportes en yerba, pañales, juguetes, pero este año ha sido muy escaso. No sabemos si la gente no se enteró de esta campaña, si ha decidido colaborar a través de los bingos, pero bueno, ese tipo de colaboración lo pueden estar haciendo llegar durante toda la semana a la gente de la cooperadora y si no, los esperamos el próximo domingo a partir de las 19 horas en la esplanada de la municipalidad para concluir con este día por nuestro hospital. Asimismo, el hospital recibió un nuevo maniquí para las demostraciones de primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar que se realizan frecuentemente. Al tema se refirieron el enfermero José Medina y la médica Laura Burciac. En realidad, como decís vos recién, lo ansioso era el maniquí adulto, llegó al fin gracias a la gestión acá de la cooperadora y bueno, tenemos la satisfacción ya de tenerlo acá en Belville, incorporarlo para la comunidad. Nosotros siempre hablamos del hospital, ¿no es cierto?, pero lo que queremos es salir del hospital hacia la comunidad y tratar de capacitar a la mayor cantidad de gente posible, en las escuelas, en los institutos, en las fábricas, porque yo creo que toda la comunidad tiene que tener un conocimiento básico de los primeros auxilios. Laura, ¿algún comentario? Bueno, sin duda, como siempre, la cooperadora una vez más demuestra que realmente es una entidad que es muy reconocida por la ciudad en cuanto a honestidad y trabajo. Para nosotros es un sueño de hace aproximadamente unos 10, 15 años que veníamos tras estos maniquí, la medicina hoy se aprende y se enseña con este tipo de, por supuesto hay tecnología mucho más sofisticada, pero se está hablando de, digamos, simuladores, que es lo que se llama, que es la forma en que se practica y se enseñan distintas destrezas en medicina. Y como decía José, la idea de esto es un poco la apertura del servicio de emergencia hacia la sociedad en cuanto a lo que pensamos para nosotros que son normas básicas, lo simple que cualquier ciudadano debe saber que es la reanimación cardiopulmonar y que puede ser brindada, ya le digo, por cualquiera y que es lo primero que va a salvar una vida. Son los primeros 10 minutos que salvan vidas. Gracias.